Muchachos, esto es Alta Técnica Dental y el Congreso de Técnicos para Técnicos. Vamos a tener a un conferencista especial. Pero el tiempo de oxidación siempre dependerá de los componentes de mi metal, de la radiación. Y puede ser entre el 5 y el único formato. Esta vez tendré parada. Cuando tengamos el metal del hombro libre, haremos el ocapié y continuaremos con el revista. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¿Qué es Esteban Barbalase? Más espacio, suponiendo que esto está a la derecha Más espacio, suponiendo que esto está a la derecha Más espacio, suponiendo que esto está a la derecha Más espacio, suponiendo que esto está a la derecha Más espacio, suponiendo que esto está a la derecha